Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas, gracias por estar aquí. Si estás aquí no es por casualidad. Si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti. Primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional, económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Vas a tener una promoción profesional, un avance, puede ser que en tu sitio de trabajo donde estés trabajando, pues tengas como un ascenso, un cambio de puesto, un cambio para mejor, ¿no? Un puesto de mando donde tú, bueno, pues diriges a gente de más responsabilidad y también vas a ser reconocido por tu trabajo, ¿no? Te dicen que es momento de moverse deprisa, de tomar decisiones porque va a haber cambios bastante grandes y cambios repentinos, unos cambios que tú a lo mejor no esperabas y se van a producir. Vas a tener momentos de celebración, de reuniones, de compartir con otras personas o bien con familia o bien con compañeros de trabajo o con amistades. Te dicen que te liberes del pasado para poder evolucionar, para ir como más deprisa. Vienen cambios súper rápidos, mucha actividad, mucho movimiento, cambios repentinos inmediatos, comunicación importante te llega, te llega una comunicación que tú estás esperando, que es importante para ti. Para muchos será un nuevo trabajo que llega, que tú estás esperando, que te llamen de algún sitio y eso se va a producir, esa comunicación llega. También te dicen que escuches a tu corazón, que te guíes por tu corazón, que hagas diferentes actividades, que empieces a hacer cosas nuevas, distintas, muchas de estas actividades, que estas actividades te puedan producir satisfacción, que te llenen el hacerlas, bueno, pues que te sientas bien haciendo esas actividades. Empiezas un nuevo ciclo donde hay mucho por realizar, hay muchas cosas, muchas cosas que hacer. Y de todas formas te van a llegar varias oportunidades. Vas a tener oportunidad de hacer algo extraordinario. Muchos vais a hacer algún emprendimiento, un nuevo negocio, algo nuevo, porque se te van a abrir muchas puertas, se te llegan infinidad de posibilidades, van a estar delante de tus ojos, delante de ti. Es necesario que estés preparado para detectar todas estas nuevas oportunidades que están por llegar, porque hay infinidad de momentos, de oportunidades que vas a tener delante de ti. Y los caminos se empiezan a abrir. Una nueva vida está por comenzar, un nuevo momento en tu vida. Porque cosas muy diferentes vas a estar haciendo, hazte valer y tira para adelante, porque las posibilidades son infinitas, los cambios están aquí ya mismo, pero aquí ya mismo están esos cambios. Bueno, vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que estáis en una relación, en pareja, vamos a ver cómo están las energías en el tema sentimental. Estás en un momento económicamente bastante, bastante mejorado a cómo ha sido tu situación anterior. Tienes algunas preocupaciones, tienes algunas dudas con respecto a tu pareja. Va a haber cambios, va a haber cambios, va a haber cambios en tu relación de pareja. Entra dinero, entra bastante dinero, va a haber una entrada de dinero, y te dicen que tengas cuidado con ese dinero, en cómo gastas ese dinero, y cómo aprovechas la entrada de ese dinero. Bueno, tú estás muy decepcionado, muy decepcionado en la relación. En la relación, tu persona especial, digamos que, tiene como ataduras, está atado a alguna situación, o a otras personas, o tiene algún conflicto interno consigo mismo, consigo misma. Pero hay un problema. Puede que esta persona tenga cosas que tú, o haga cosas que tú no sabes, no te enteras, no tienes conocimiento de esas cosas, y puede que te enteres, ¿no?, de esas cosas que está haciendo y que no te agradan. Pero algo raro hay, o tiene algún tipo de adicción o algo. No es que no te quiera, ¿eh? Hay sentimientos de amor, y te dicen que tú, que salgas un poco más, que te distraigas, que hagas algún tipo de actividad, alguna cosa, que no estés tan centrada, tan centrado en la relación de pareja. Pero hay un punto y final, hay un punto y final en tu vida, en tu relación, hay algo que tú vas a terminar, que vas a empezar algo nuevo, empiezas una etapa nueva, terminas con algo, terminas o bien con una situación, acaba una situación, para empezar otra muchísimo mejor, muchísimo mejor. Te dicen que hagas algunos cambios en tu alimentación, y te están diciendo que investigues, que te informes, que averigües y que profundices antes y que tengas las cosas bien antes de proceder a actuar. Eso es lo que te están indicando. También te dicen que, bueno, que tu relación va a cambiar bastante, va a cambiar bastante esta relación. En el verano se van a producir esos cambios. Hay un cambio de casa, una mudanza. Puede que alguien venga a vivir a tu casa, o tú te vayas a vivir a casa de alguien. Para muchos puede ser también que sea una relación que hace poco que ha empezado, y va a haber una convivencia, os vais a ir a vivir, digamos, juntos, en pareja, los dos. Bueno, vamos a ver, vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que no tienen ninguna relación. Algo nuevo va a surgir, algo nuevo va a llegar. Está como a punto de ocurrir, como a punto de pasar. Va a haber también una mejora en la economía. Vais a tener ingresos de dinero y trabajo también, nuevo trabajo. Te están diciendo que tengas tranquilidad, que tengas paz, que no te agobies. Estás como muy agobiado, como muy agobiada. Puede ser por alguna situación que estés viviendo, familiar o laboral, pero estás muy agobiado, muy agobiado. Es como que no ves la salida, pero es más bien mental. Son tus pensamientos, es tu cabeza que da vueltas a muchas cosas, a muchas posibilidades, y eso te hace entrar en un desequilibrio bastante, bastante fuerte. Los cambios se van a producir en tu vida a todos los niveles. Va a haber bastante cambios. Va a llegar una persona a tu vida y es bastante inminente la llegada. Se va a producir en poco tiempo. Pero tú estás todavía, todavía arrastras, todavía arrastras una decepción amorosa del pasado. Puede que hace poco que hayas dejado una relación sentimental y tú todavía sientes la decepción contigo. O sea, está contigo esa decepción, ese enfado, esa rabia, ese malestar, digamos. Pero se te abre un mundo nuevo de posibilidades en todos los sentidos. Para muchos vais a hacer algún viaje. Muchos os dicen que, bueno, que estéis como más, más centrados en vosotros mismos, que seas honesto, que seas honesta contigo misma. Y sepas un poco hacia dónde vas y qué es lo que quieres. Muchos o muchas vais a tener una conexión con vuestra hija. O vuestra hija os está demandando un poquito de atención. Un poquito más, a lo mejor, de atención. Y sí, el viaje se va a producir. Hay un viaje que va a ser muy positivo. Va a ser muy positivo. Hay cambio de residencia, hay cambio de hogar. Te vas a mudar. Y vas a recibir una sorpresa en muy poquito tiempo. En muy poquito tiempo hay una sorpresa. Pero hay que hacer una sanación emocional en este momento presente. Te están diciendo que el dolor emocional persiste. Y cuando tú sanes ese dolor emocional, vas a recibir nuevas bendiciones en el amor. Digamos que el amor va a llegar como mucho más rápido. Vas a conseguir muchas cosas. Es una nueva etapa. Vas a decir adiós a lo viejo, hola a lo nuevo. Has concluido ya una etapa. Y vas a empezar otra muchísimo mejor. Te dicen que tengas fe. Que las cosas se van a ir dando. Pues está todo como muy a tu favor para que las cosas vayan a mejor. Pero de momento, ahora mismo de momento, no te sale una relación inminente de pareja. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te hayas podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.